hacerla con los dos jobs y hoy pues es que para obtenerla nos toca usar yo sí sí entiendo pero sin tener que cerrar lo podemos hacer como como puedo agregar una una imagen por medio de wsm a johnson y hay de exacto eso sí sería una pregunta más genérica y si quieres darle a la gente de medellín pues lo mencionas en la pregunta también como allí esto es de no sé cómo se llama ok pero la institución de donde va a sacar la la autofoto la alcaldía de medellín de repente en la pregunta pudiese colocar eso cómo obtener o cómo agregar una autofoto en johnson y en id utilizando la plataforma de datos abiertos de la alcaldía de medellín y tú me dices y te pegué la url en el chat como para que vean que yo la saqué de acá la experiencia separó esta ventana listo rafa me puedes repetir la pregunta yo la copio aquí en mi chat otra vez cómo obtener cómo agregar la cómo agregar en jobs la ortofoto de la plataforma de datos abiertos de la alcaldía de medellín bueno en jobs y en id en este caso una pregunta se inscribieron en en el formulario todos llenaron el formulario sí pero si quieres lo podemos chequear porque yo como yo le dije las tres veces que creo que me escribí como tres veces porque como cambiamos el formulario creo que lo he hecho tres veces es que veo gente que se acaba de conectar me parece genial bienvenidos david puerto adriana rojas estefanía me parece ser de esa gema y santiago también es de esa gema cierto sí listo el muchacho que el arquitecto que se conectó la vez pasada el que va a hablar no es por el que escribe por instagram pues como esa gema no el que va a escribir por el chat pero no no así escribía pero fue yo la que le contestó ah ok voy a llamar él como se llamaba eso ah como que él no siguió si yo sigo a las redes sociales ese día y se conectó al telegram no a ver no es verdad sí sí es verdad pero si algo yo le escribo otra vez para preguntarle que como así como le ha ido mapeando oye y tú de donde sacaste esta url buena pregunta esa url está en la página de la alcalde de medellín los datos abiertos cierto sari si quieres podemos mostrar también esos pasos sí es el derecho abierto en medellín andre y quizás puedas comentar cuando estés agregando la información al johnson y la finalidad digamos específicamente esta que es para mejorar el levantamiento de de las construcciones en el evento de tomtón no sé si eso se se puede mencionar también en el video rafa te toca decir esa parte a ti me empiezas ahí no 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 de una así informar la cosa pero si me gustaría es donde sacaría esa url que está alargada a todos bueno hagámoslo eso es lo de menos vamos a ver cómo nos sale eh pongámosle así de caer listo comienza a grabar a las cuatro y cincuenta dale se basa ahí listo eh bueno yo quisiera saber cómo agregar una ortofoto por WSM a yosom eid de la plataforma de datos abiertos de la alcaldía de medellín aquí en el chat te puse el enlace ok se va déjame ver voy a abrir el chat público listo entonces esta url como la ves nos toca tomarla hasta el signo de interrogación copiamos ese link y nos vamos a ellos inicialmente entonces aquí en imágenes vamos a la configuración de las imágenes y damos aquí en el más WMS y ahí pegamos la url y obtenemos las capas si tu pantalla sale muy pequeña puede que te aparezca oculta la opción cuatro entonces te toca agrandar esta pestaña esta ventana para que aparezcan las opciones y aquí obviamente vamos a ver esta que es la ortofoto que vemos entonces por este lado vamos a guardarla vamos a ponerle un nombre ahora vamos a guardar esta capa para que cuando lo alistemos para que entendamos exactamente que es y por otro lado voy a copiar toda esta url entonces copio la url y ya que ahorita lo usamos entonces sigo aquí en los le doy ok por aquí va a estar al final la ortofoto medellín y listo en este momento luego 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 la capa de fondo que esta es la de vinc y ahora que termine de acertar la nueva por tu foto pues ya vamos a ver la diferencia de imágenes bueno, aquí podemos cortar el video mientras mi yo me reacciona bueno, entonces ya aquí me acepto la imagen, voy a imaginary y vamos a ver al final la foto de Medellín foto foto Medellín 2021 y listo como puedes ver, Sebas ya aquí me cargó la foto foto en Johnson y podemos trabajar ya sea con la foto foto de Medellín o con Bill y ahora vámonos a ID entonces vamos a abrir la zona, más o menos esta zona a la que estamos trabajando damos ID y como recordarás la teníamos en el buque, entonces yo le voy a pegar una pausa que donde era Sebas o Sara era pegar ahí o era pegar acá en Customs ahí donde dice Customs ajá ok, pues vamos a comenzar bueno, una vez hemos abierto ID nos habrá cargado todos los datos del área nos vamos aquí a Customs a las imágenes de fondo y en esta le doy pegar seleccionamos esta y pegamos eso que hemos copiado de Johnson y le damos OK listo, ahí como podremos ver ya nos habrá cargado la imagen de la Porto.m es una imagen un poco más clara con mejor resolución esto lo estamos haciendo para el proyecto de el evento de Levantando Construcciones patrocinado por TomTom en el cual estamos mapeando varias casas y construcciones de un área específica de México ya 8 y 59 4 minutos Rafa ¿de acuerdo? perfecto